Hola, buenos días. Mi nombre es Oliver Salas y me voy a dedicar a exponer la comunicación sobre nostalgia digital, representación cuantitativa de los personajes femeninos en las franquicias de la serie de animación Érase una vez de Albert Barillet. Se trata de un proyecto que forma parte de la ayuda Margarita Salas, que realizo gracias a la Universidad de Cádiz y, bueno, en colaboración también con la Universidad Sorbonne-Nurban, en concreto con el laboratorio de la IRCAF de Francia, donde pude realizar mi estancia. El objeto de estudio, voy directo al grano porque son muchos contenidos, el objeto de estudio de este proyecto son las series de larga duración de la franquicia Érase una vez de Procidis. Se tratan de series desde Érase una vez el hombre, el espacio, la vida, la faz médica, los inventores, los exploradores y la tierra. Esta última no es trenada en el caso de España. El objetivo e hipótesis de este estudio se trata de conocer nuestro pasado para mejorar nuestro presente, porque de hecho la animación de ayer educó a los adultos de hoy. Como hipótesis planteamos que existe una desigualdad evidente de representación y en relación a la nostalgia digital de que se está produciendo un continuismo y normalización de la desigualdad de representación ante los nuevos espectadores y espectadoras. En relación a la relevancia de este objeto de estudio, estamos hablando de una serie de producciones que están siendo redifundidas actualmente debido a esta nostalgia y que en su día tuvieron audiencias originales millonarias, ya que fueron difundidas por televisiones públicas y privadas desde sus orígenes hasta la actualidad. La metodología cuantitativa es en la que nos centraremos en esta ponencia. Sin embargo, los resultados de este proyecto también abarcan datos cualitativos. Lo dicho, nos vamos a centrar en este caso en dos resultados cuantitativos donde analizamos 182 capítulos, es decir, todos los capítulos de cada una de las series y para ello vamos a utilizar la metodología llamada contador de palabras en la que vamos a contar todas las palabras de todos los guiones de todas las series para después dividir los resultados por bloques de personajes masculinos y por bloques de personajes femeninos para así valorar si existe una participación o representación igualitaria o no. En el caso de Procidix colaboró cediendo los guiones, aunque muchos de ellos no estaban digitalizados, sino que eran imágenes escaneadas de los originales, lo que obligó también a la transcripción de los mismos. Así, directamente, pasamos a hablar un poco del contexto histórico. Vamos a hacerlo muy por encima porque hay poco tiempo para explicarlo, pero básicamente queremos enfocar que en el siglo XX existe, bueno, la problemática evidente del contexto de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con la declaración de los derechos humanos como un punto de inflexión que surge en 1948. Para que nos hagamos una idea, en este momento de 1945, Albert Barillet, el productor y guionista de estas ficciones, tenía 25 años en este contexto, es decir, ya era una persona adulta en ese momento. Y, por otro lado, por ejemplo, Francia se encuentra actualmente en la Quinta República, que nace en 1958 y su constitución parte de ese año. Justo antes de la serie se había producido ya el mayo del 68 con la huelga general y muchas reivindicaciones feministas. En el caso del estreno de la serie en España fue un año después, en 1979. En relación a hitos sobre el movimiento feminista, pues bueno, por ejemplo, podemos destacar que el voto femenino, en 1944, justo después del fin de ese régimen de Vichy, es cuando se introduce, en el caso de Francia, en el caso de España, después del franquismo, se retoma en 1978, al igual que el resto de los españoles. Después, en el tema, por ejemplo, del aborto, tres años antes del estreno de la primera producción, en 1978, ya se había legalizado en Francia la ley Bale sobre este tema, hecha por Simone Bale. Y bueno, aunque también hay que decir que a nivel conceptual tenemos ciertas diferencias entre Francia y España en relación a la violencia de género, ya que ellos lo enfocan desde una perspectiva de agravante, algo que no ocurre exactamente así en el caso de la legislación española. Pero bueno, ahí tenéis una referencia, por si queréis indagar en ese tema. Sobre el tema de Procibis y sus orígenes, pues nos encontramos con un empresario que originalmente se dedicaba al mundo de la confección de trajes, que en 1962 realiza la fundación de Procibis y se dedica a la distribución audiovisual de películas y contenido de Latinoamérica. Produce una película de Argentina, no le va bien, tiene un fracaso, y opta por la producción de animación, ya que en esos momentos la televisión francesa no había experimentado demasiado sobre la producción de este tipo de proyectos de animación. Ve un nicho y entonces realiza las aventuras de Colargo, le va muy bien, se trata de un stop motion, y es entonces cuando ya se aventura la animación 2D con la producción de la segunda vez del hombre, optando por contar la historia de la humanidad. Esto viene también de que él tenía ciertas, digamos, frustraciones académicas, porque él no pudo estudiar en la universidad, y entonces él es una persona no formada en educación, en pedagogía, etcétera, etcétera, que se involucra en este proyecto, obtiene financiación internacional de multitud de países y finalmente produce la serie que llega a ser un éxito, con el contenido problemático de que está basado en enciclopedias y libros de historia en base al criterio de una persona no especializada en estos temas. Después de su muerte, su esposa, su esposa Helene Barilé, es quien se continúa el legado de Procidice. Su éxito tiene premios, se exporta a más de 84 países, su marca, Érase una vez, ya no es una serie, sino que pasa a convertirse en un sello de entretenimiento educativo, es utilizada como recurso en el aula por millones de personas en diferentes países, incluye la producción de juegos de mesa que también están en diferentes nacionalidades, llegan a crear líneas de cómics, también renovadas y actuales, participan en museos, aquí vemos un caso, aquí en esta imagen, y bueno, en definitiva, esto ocurre sobre todo en los museos, ocurre en Francia, ya que allí es un icono de la pedagogía, este sello. En relación a la nostalgia digital, nos encontramos que ha sido traspasado digitalmente a plataformas como France TV, que equivale como al RTV Play de Francia, y además se ha comercializado con plataformas como Filming, Prime Video o una de las más importantes a nivel de distribución, que sería Netflix. También ha llegado incluso a crear nuevas series, como esta que tenemos aquí, sobre los objetos y su nacimiento, los orígenes, digamos, y también están activos en redes sociales y en YouTube. Dicho esto, vamos directamente ya con los resultados cuantitativos de todas las series de las que hemos hablado. Los resultados cuantitativos. Bien, pues nos encontramos con unos resultados que marcan una clara desigualdad. Si empezamos, por ejemplo, con el caso de la desigualdad en Eras una vez el hombre, el diálogo de porcentaje masculino es del 93,99%, el de ellas un 6%. En el caso de Eras una vez el espacio, la serie no educativa, hablamos de un 84% y un 15% de diálogo 15-16 el de ella. Eras una vez la vida, 88-89%, 11% en el caso de ellas. 95% en Eras una vez las Américas y 4% el diálogo emitido por ellas, por los personajes femeninos. Este dato, de hecho, el de las Américas pone en evidencia de que no mejoran, a medida que avanzan los años y se hacen nuevas producciones, no tienen por qué necesariamente mejorar los datos de cómo se está haciendo este reparto del diálogo. Después nos encontramos con Eras una vez los inventores, en 1994, con un 93% de diálogo masculino, un 6-7% de diálogo femenino. En 1997 nos encontramos el 95% de diálogo de personajes masculinos y un 4-5% de personajes femeninos. En la última producción, que es donde mejora notoriamente los resultados, al igual que ocurría un poco en el espacio, que andaba por el 15-16 de diálogo femenino, aquí sube al 22,8-23% en el caso de la participación de ellas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, nos encontramos con que realmente estamos todavía lejos en todas las producciones del 50%. Y, bueno, aunque no sea necesario que se alcance un 50% estricto, pero sí es cierto que es un reflejo claro y evidente de que la perspectiva de la narrativa, de la historia, no está siendo igualitaria. En el resultado ya del conjunto podemos observar que tenemos un 89,57% de diálogos de personajes masculinos frente a un 10,43% de personajes femeninos. Este resultado final, como decíamos, del 10,43% se refiere también a estos 182 episodios. Uy, lo he puesto aquí en francés. Y, bueno, simplemente puedo decir que, evidentemente, hay una clara desigualdad de participación cuantitativa. Como decía, los resultados cualitativos no están presentes en esta comunicación, pero sí son parte de este proyecto. Y, bueno, en relación a las conclusiones que podemos ir percibiendo en base a lo que se ha dicho, es que existe una desigualdad de representación entre los personajes según su sexo, que se aprecia que la problemática de la mujer en la historia, que es una problemática señalada por historiadores y educadores, etcétera, también está presente en esta propia narrativa de la ficción educativa. Y después, desde el punto de vista de la nostalgia, pues, bueno, estamos normalizando ciertos discursos y perspectivas que están desfasadas. Si bien es cierto que esto no quita que existan partes del contenido que sean de mucha calidad y que sean muy buenas para incluso seguir utilizándolas en el aula, no podemos omitir el hecho de que, en su conjunto, la perspectiva no es igualitaria. Y, bueno, simplemente decir que próximamente comunicaremos en futuras comunicaciones los resultados cualitativos, ya sea en ponencias u otros congresos. Y, bueno, pues, en definitiva, que muchas gracias por vuestra atención. Como decía, es un proyecto financiado por la Universidad de Cádiz, el Ministerio de Universidades y los fondos Next Generation de la Unión Europea, gracias a la ayuda Margarita Salas, y que he contado con la fabulosa colaboración de la estancia en Francia de la IRCAP de París, a quien le agradezco la posibilidad de haber realizado este proyecto con ellos. Muchas gracias.